Eh, natural del hombre, que es ayudar a una mujer. Caballero. Así es. El sentido de caballero. Claro. Cuénteme, Sandra, ¿qué pasó? No, ya hablando bien, este... Ah, ¿está hablando mal o qué? Sí, estaba, 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 estaba ahí. Diga, diga, por favor. Este fin de semana me fui para Guadalajara. Eh, ¿qué tan cierto es que ya se está separando de su esposo? No, 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 que la boca se le haga chicharrón. Es que, a ver, ¿qué más, Roger? Ok. Que la boca se le haga chicharrón. A Roger. A Roger también. Ah, que la boca se le haga chicharrón. Ay, sí. Usted fue a competir a Guadalajara. Así es, me fui. Porque abríte mucho las piernas, Sandra. Oiga, ¿pero qué número, qué número le tocó? Eh, el 861. A ver, haz un acercamiento, porque yo no tengo los lentes aquí. La verdad, fui al campeonato nacional. Al campeonato. Al campeonato. Campeonato, dije, campeonato. Campeonato. No me le muevas. Chavis. Oiga, pero ahí veo a Rubí, que también está compitiendo. No, yo no estoy. Pues yo no lo agarre, no lo agarre. No lo agarre. Ah, trae el 861. Así es. La verdad, estuvo muy padre. 861. Muchas gracias a mi doctor. Chavis. Jorge, te dale. Chavis. Chavis. Hable el lobo blanco. A mi doctor Jorge Torales, que confió en mí, que me ayudó, que me preparó. Le digo, señor Chavana, mis respetos para todas las competidoras, porque es una vida súper difícil. A mí ahora, en esta ocasión, sí me costó demasiado. Mis respetos para todas y cada una de ustedes. Es un mundo totalmente diferente. ¿Qué lindo es esa cosa, Andra? Le voy a explicar desde el principio. No hay mucho tiempo. Rápido, bueno, rápido. Este, yo iba por una categoría que se llama wellness principiante. Ajá. Y al momento de que voy, el jurado, porque ellos te tienen que... ¿Quién estaba de juez? ¿Laureno Brizuela? No. Ah. Al momento que yo me paro, me pasaron a otra categoría que se llama wellness novata. Hay que jurar para poder pasar a una categoría. ¿Mande? Hay que jurar. ¿Por qué ahí se estaba usted retirando del lugar? Es que son poses, primero, desde frente, una de perfil, te vas hacia atrás y luego ya te vienes de regreso. Y la verdad es súper padre. ¿En qué página viene del campo? No, no. La página sí la pueden buscar y ahí está todo cuando fue transmitido en vivo. Se llama Federación Físico Constructivismo y Fitness de Jalisco Hace. Haz un acercamiento a la página de Facebook, por favor. Sí, ahí está. ¡Ay, no! Ahí está la página. Bueno, la verdad estuve súper encantada. Todo el equipo de Torales Team me ayudó bastante, súper apoyo. Ah, ¿fue apoyo también? No, el apoyo del doctor Jorge Torales. ¡Fue apoyo que aburrido estaba en el concurso! Súper contenta, una gran familia, un gran apoyo. ¿Con Chabelo? Sí. Y súper encantada. Es una experiencia totalmente diferente. Es un mundo. ¿Con quién fue aburrido? Sí, ya le echó. Pues fui con el doctor Jorge Torales y todo el equipo para Xiomara. ¿No fue tu esposa? No, no fue mi esposa. ¿Ahí bailaba la reta o mueve tu pompi? Ninguna de las dos. Ahí veníamos caminando hacia adelante. Es una categoría muy... Pues sí, está muy difícil porque tienen un nivel muy impresionante. Todas las chicas. Es una competencia nacional donde vienen otros estados y son más competidoras arriba de 50. ¿Ah, tú fuiste? De hecho, ahí estábamos en el aeropuerto y me la topé y la verdad, ahí estuvimos platicando todo. Y sí, es muy difícil. Por eso digo que mi respeto es para todas las competidoras. Ella es Dalila Morales. ¿Y Sansón dónde está? No, ella está conmigo en el gimnasio. Ella ganó en el cuarto lugar y sí estuvo muy difícil. Le digo, ellas se dedican totalmente a esto. ¿Y qué piensa de su fracaso en el séptimo? No, no es fracaso. Le faltó 8. Déjeme decirle que para mí... Sí, es que no es fracaso. Todo lo contrario, Chavis. Yo iba para principiante y me pasaron a categoría novata. Eso es un lor. Bueno, ya tenía que contar. Yo iba a presentar a primaria y me pasaron a secundaria. Esto es bien bonito, la verdad, que para mí, haber llegado a ese lugar... Se le reconoce el esfuerzo porque cualquier persona puede decir, ay, no vieja sangrona, ay, no sé qué. Les voy a decir una cosa. Porque yo sé que hay algunas que hablan de más. ¿Sí o no? Sí. Claro. Mis respetos para quienes se dedican a hacer ese trabajo. Así es. Es una disciplina en la alimentación, en el tiempo, en los gimnasios. Así es. En dejar a lado al esposo y al hijo y dedicar su vida al ejercicio. Así es. ¿Sí o no? No, ahora sí me... ¿Atachi lo está riendo? Me costó mucho porque, por decir, usted sabe que nosotros nos desvelamos, me levanto súper temprano a dejar a mi hijo a la escuela. Ahorita ya no es tanto el tiempo que le puedo dedicar a ir al gimnasio a entrenar porque pues tengo muchas cosas que hacer en la casa, el esposo y... Pero bueno, se hizo lo que se pudo y me encantó la experiencia gracias a mi doctor Jorge Torales y a todo su equipo. Sensacional. Felicidades, Sandra. Y yo sé que van a ser personalizados. Sí, señor. A partir de... ¿De ya? A partir de ya. Personalizados. El primero inscrito es Chilo y Roger. Chilo, te voy a preparar. ¿Para qué será? ¿Para qué será? No, sí, hay cuadritos. ¿En el refrigerador?